No coma, no duerma. Es algo grande, yo no lo sé explicar. La policía la está desmontando, la tarima, esa tarima. La tarima que pagó el pueblo dominicano para ver. Saludos. Bueno, Nuria Piera ha hecho un reportaje este fin de semana relacionado al caso de Paula Santana Escalán. Nosotros tenemos tiempo dándole seguimiento a esto. Desde que ocurrió hemos conversado con abogados y demás. Las autoridades aún no han resuelto el trágico caso de la joven Paula Santana Escalán. Le dio la vida ya hace ocho meses, cuando su cuerpo además fue encontrado en una alcantarilla en la empresa en la que trabajaba. A pesar de los esfuerzos por esclarecer el caso, las autoridades aún no han identificado a los responsables de este violento suceso y ha generado gran frustración e indignación entre sus familiares, compañeros de trabajo. Paula, proveniente de una familia humilde, se desempeñaba como trabajadora en dicha empresa mientras ahorraba para financiar sus estudios. Ella quería estudiar en el Inter Aviation Service en el IASCA. Tenía planes de cumplir su sueño y convertirse en azafata y viajar por el mundo dando servicio. La preocupación por su desaparición comenzó cuando su madre, Joannie Escalante, no recibió el habitual mensaje que Paula solía enviar tras finalizar su jornada laboral. Ella, cuando terminaba el turno, le mandaba un mensaje a su mamá. Y ese día el mensaje no llegó, su mamá se empezó a preocupar. La ausencia de la joven fue reportada por su supervisora, lo que desató una búsqueda inmediata dentro de las instalaciones de la empresa. En el transcurso de las investigaciones surgieron sospechas sobre Joaquín Alexander Hidalgo Marte, quien duró mucho tiempo encerrado. Un guardia de seguridad de la empresa, quien, según lo expuesto por Nuria en el reportaje, había exhibido comportamientos extraños y una actitud nerviosa durante el horario de trabajo. Además, se revelaron denuncias previas de acoso laboral hacia varias empleadas que involucraban directamente a Hidalgo Marte, según lo expresado por Nuria. Otro empleado, Alex Selvin Cruz Díaz, técnico de esterilización, también fue implicado en este caso y también fue llevado a prisión. Duraron alrededor de siete meses presos a un muchacho. El Ministerio Público procedió a acusar tanto a Hidalgo Marte como a Cruz Díaz, como los principales sospechosos de este cruel asesinato. Sin embargo, el 13 de septiembre, ambos fueron liberados. ¿Usted sabe por qué? Por falta de pruebas suficientes. Esto generó una gran polémica y dejó el caso sin resolución. La autopsia de Paula confirmó que la causa de su deceso fue asfixia mecánica por estrangulamiento o estrangulación manual. Y además, se encontraron evidencias de violencia durante la detención de los sospechosos. Se observaron heridas en ambos, lo que sugería posibles intentos de defensa por parte de la víctima o maltrato durante el proceso. El Ministerio de Trabajo sancionó a Oscar Caribe, la empresa donde ella trabajaba tras una serie de irregularidades en el manejo de la seguridad y el entorno laboral. Pero, a pesar de las declaraciones públicas de la empresa, el asesinato de Paula Santana sigue sin esclarecerse. Eso se ha quedado como si fuera ahí. Su familia, al igual que gran parte de la comunidad, continúa exigiendo justicia y respuestas mientras la incertidumbre rodea este trágico caso que ha conmocionado el país. Este caso, señores, está empezando, a pesar de ya tener ocho meses el que pasó. Todavía estamos al pendiente, todavía. Vayan comentando sobre este tema, lo que ustedes creen, que les voy a hablar de otro caso. O de otro tema, porque este es un tema que genera mucha opinión, tanto a favor como en contra, pero el tema de la dominicanidad. Vayan dando like al video. Que les hablo de Farideh Raful, quien suspendió acciones policiales en la Plaza de la Bandera. La ministra de Interior y Policía anunció el sábado la suspensión del desmonte de una tarima ubicada en la Plaza de la Bandera y había sido instalada para una manifestación organizada por el Grupo Antigua Orden Dominicana. Según explicó Raful, el desmonte fue iniciado por agentes de la Policía Nacional debido a que la estructura no contaba con las autorizaciones requeridas de parte de la Alcaldía del Distrito Nacional. A pesar de esto, la Alcaldía emitió un comunicado en el cual decía que ellos no tenían control de la Plaza de la Bandera, sino que eran las Fuerzas Armadas. O sea, que por ahí aparentemente fue una mala dirección que debió ir dirigida exactamente o decir que era la Fuerza Armada que no lo permitía. Esas son cosas que han salido a la luz. Sin embargo, Raful, quien se encontraba fuera del país en el momento de los hechos, compartió un mensaje en su cuenta de ex Antigua Twitter donde explicó que tras ser informada sobre la acción policial, dio instrucciones para detener el desmonte de la tarima. La ministra argumentó que esta decisión fue tomada para preservar la paz entre los manifestantes que se encontraban en la Plaza de la Bandera. Dijo ella, He instruido a suspender el desmonte a los fines de preservar el clima de paz de los manifestantes reunidos en la Plaza de la Bandera. Esto explicó en su publicación. Durante la semana, el Ministerio de Interior y Policía había emitido un comunicado en el que informaba que se había concedido una objeción para el uso de las vías públicas por un periodo de dos horas, que es el tiempo habitual autorizado para este tipo de actividades. Con esta medida, Raful buscaba evitar cualquier altercado y mantener un ambiente de tranquilidad en la manifestación. Hasta el momento, o hasta ahora, hasta este tiempo que estamos nosotros haciendo esta grabación, no se reportó incidentes, ningún tipo de incidentes significativos, mientras las autoridades locales vigilaron la situación para asegurar que las normativas se respeten. Ya ustedes saben, señores, este caso. Y el tuit decía, estando fuera del país, he sido informada que miembros de la Policía Nacional, cumpliendo su deber, dice Faride, procedieron al desmonte de una tarima que no contaba con la debida autorización. instruyo a suspender el desmonte a los fines de preservar el clima de paz entre los manifestantes. Yo no sé si esto iba a generar paz o iba a generar guerra o iba a generar incomodidad entre los dominicanos que están exigiendo simplemente que se respete la dominicanidad. Si creo que la ministra de Interior y Policía, que además es la jefa inmediata a nivel jerárquico de la dirección de migración, debe estar al nivel, al traste, a lo mismo, en sintonía con esta dirección, porque de lo contrario estamos trabajando de balde. El presidente ha dicho que son 10 mil los que va a deportar semanalmente y esto debe ser tomado en cuenta. Estas actividades hacen que el trabajo sea más fácil. Atención Faride, vamos a tomar eso en cuenta. ¿Ustedes qué opinan? Comenten sobre esto, compartan este video, suscríbanse al canal, active la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba829music y el mío, el mío personal que es arroba Adam Lester. Gracias por el cariño y gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!